EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN ¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Mi nombre es Claudia y este es un tema para mis niños y niñas de tercer grado. Hoy vamos a repasar y aprender sobre las partes del cuerpo. Así que prepárate que ya comenzamos. El cuerpo humano es una estructura maravillosa, física y material. Este nos permite hacer muchas cosas diferentes como correr, comer, dormir, jugar, saltar y hasta abrazar. El cuerpo humano se divide en cabeza, tronco, extremidades superiores y las extremidades inferiores. Cada parte del cuerpo tiene una función diferente y contiene órganos específicos. Ahora empezaremos estudiando la cabeza. La cabeza está en la parte superior del cuerpo. Ahí se encuentra el rostro y en él los órganos sensoriales, como los ojitos. Los ojitos que pertenecen al sentido de la vista. Los ojitos tienen las cejas, los párpados y las pestañitas. Es un órgano al cual debemos cuidar mucho. También tenemos la nariz. La nariz que pertenece al sentido del olfato. Este nos permite sentir aromas agradables y sentir aromas agradables y también desagradables. Tenemos la boca. En la boca están los dientes y la lengua. Ah, también tenemos las orejitas. Las orejitas que pertenecen al sentido del oído. Y algo que nos caracteriza a todos, el cabello. El cabello que todos deben tenerlo limpio y ordenadito. No, no se acabó ahí. Tenemos algo importante. El cráneo. El cráneo es muy importante. ¿Y saben por qué? Porque protege al cerebro. El cerebro debemos cuidarlo mucho. Porque controla nuestros movimientos. También el habla, la inteligencia, la memoria. Por eso es importante no recibir golpes fuertes en la cabecita. Debemos cuidarlo. Es una parte muy importante de nuestro cuerpo. ¿Vieron? El cuello. El cuello ayuda a que la cabecita esté unida al tronco. Esta permite que nosotros podamos mirar de un costado al otro. Podamos girar la cabecita a la derecha o a la izquierda. El cuello permite este movimiento en la cabeza. Ahora vamos viendo el tronco. El tronco se encarga de soportar y conectar todo nuestro cuerpito. Este se divide en el tórax, el abdomen y en la parte de atrás está la espaldita. Ahora vamos a ver un poquito más de la parte interna. Podemos observar la columna vertebral, las costillas y el esternón, los cuales protegen a los órganos internos, como el corazón y los pulmones. Dentro del tronco también se alojan otros órganos, como los riñones, el hígado, el estómago, los intestinos y los aparatos reproductores. Todos estos son muy importantes para nuestro cuerpo y los cuales debemos cuidar. Ahora vamos viendo las extremidades. Las extremidades del cuerpo humano son órganos externos y articulados que desempeñan funciones locomotrices y se dividen en las extremidades superiores. Aquí podemos encontrar a nuestros bracitos. En las extremidades superiores están los hombros. También están las manitos. En la mano se encuentra también el sentido del tacto. Acá abajo podemos encontrar el antebrazo y el brazo. lo que permite darnos movimiento el codo y la muñeca. Ahora hablaremos un poquito sobre las extremidades inferiores. Las extremidades inferiores encontramos las piernas y estas se dividen en muslo, pierna y pie. En el pie están los deditos, la planta del pie. A estas extremidades, cuando nos dan movimiento, para que podamos tener movimiento, están las rodillas y el tobillo. Ahora estas están unidas a la que es importante saber para el cuidado de nuestro cuerpito. Para tener un cuerpo sano se debe tener una buena alimentación. Comer cereales, fruta, verduras, todo en medida y siempre con la recomendación de un médico. Hacer ejercicios, bañarnos que es muy importante el aseo. Dormir. El dormir también hace que nuestro cuerpo. Es importante que nuestro cuerpo se mantenga sano y fuerte. Periódicamente debemos visitar a un médico. En el caso de ustedes, un pediatra. Algo muy importante para ustedes es reír, divertirse y jugar, pero siempre cuidando el cuerpo. Tener una buena postura nos ayuda a cuidar nuestro cuerpo. Ahora que estamos frente a la computadora, nuestra postura es muy importante. Como ustedes pueden ver en la imagen, hay una persona que está muy inclinada hacia la pantalla. Es una postura no adecuada. La que sí es correcta es cuando tenemos la espalda recta y mirada al frente hacia nuestra pantalla. También cometemos el error cuando queremos alzar algo, encorvamos la espalda. La forma correcta es poniéndola un poquito recta para poder hacer fuerza. Ahora que ya sabemos, ¿pueden identificar aquí cuál es la postura correcta? Sí, pongan una X a la incorrecta. ¿Y cuál sería la forma adecuada de sentarse? Muy bien, lo han hecho muy bien. ¿Sabían que al caminar también podemos maltratar nuestro cuerpo? Observen, cuando nosotros vamos a caminar, no podemos inclinar nuestro cuerpo ni muy atrás ni muy adelante. La forma correcta es erguida. Ahora, vamos a colocar una X a las formas incorrectas. Muy bien, lo hemos hecho y lo han hecho muy bien. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la consecuencia de una mala postura? Nuestra columna se deforma. Para evitar todo esto, debemos seguir lo que hemos visto. Las imágenes correctas. Siempre la espalda recta y erguida. Bueno, como han visto, es muy importante cuidar nuestra postura. ¿Vieron qué importante es cuidar cada parte de nuestro cuerpo? Así que, mis niñitos, alimentarse bien y a cuidarnos completamente. Bueno, mis niños, nos vemos la próxima. Un gusto haber estado con ustedes. Uno, chao, chao, chao. Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación del derecho a la educación Año por la recuperación del derecho a la educación Año por la recuperación del derecho a la educación Año por la recuperación del derecho a la educación Año por la recuperación del derecho a la educación Año por la recuperación del derecho a la educación